Muy buenas chicos y chicas, hoy es Trato y estamos en otro video más Y estamos nuevamente aquí en Wolfenstein 2 Que bueno, me lo lleváis pidiendo bastantes días Así que aquí lo traemos de vuelta Eso sí, como siempre agradeceros por llegar a la meta de los 2000 likes Así que vamos a ver si en este también lo conseguimos Para continuar con esta serie Y nada más, vamos a recordar de que nos quedamos en el Empire State Que bueno, creo que sabéis que tenía algo de que había que entretener a unos nazis y demás Así que vamos a ver cómo va esto Porque esto va a tener pinta de chungo Vamos a ver qué tal, vale Vamos a pillar esto Objetivos, a ver, entretener a unos nazis Vale, a ver qué hay aquí en armas Ah, vale, tengo un kit de mejora Pues... Pues... A esta Mira telescópica de francoteador Perforante, cargador doble Oye, una mira la verdad que nos vendría bastante top, creo yo ¿Qué hice para alternar esta mejora en el arma? Tal Ah, que la puedo alternar O sea, puedo quitarla ahí o ponerla... Oh, qué guapo, tío Vale Lo voy a pillar, a ver Un hacha ¿Qué más hay por aquí? Aquí hay Vale, ya me han visto ¿Dónde están? Me acaban de ver Eso lo tengo más claro que el agua Eh, he visto algo por aquí Balas Vale, vale, vale Puto dron de mierda Y putos tíos Estos Buah Vale Dos ahí liquidados Tengo que intentar liquidar ese puto dron Vale No, no lo hemos liquidado Al que vamos a intentar liquidar es a este Vale Vale Puto dron de mierda ¿Te quieres romper de una vez por todas ya? ¡Hostia, que tenía uno! No me jodas Que tenía uno al lado, tío Uff Escucha Vaya telita Vaya telita con el nivel este, eh Sus muertos Vale, no tengo la mejor apuesta Vale Lo mejoramos nuevamente Era en esta Eh... Mira, telescópica O perforada Vamos a probar otra vez Voy a ponerle cargador Es que no sé qué hacer Cargador doble Venga, va Vamos a probar otra mejor A ver No tenemos mira ¿Vale? Porque no la tenemos ¡Olé! ¿Cómo se ve el otro cargado? Ahí Vale A ver por aquí qué hay ¿Esto qué es? A tope A tope A tope munición ¡Eh! Toma, que ahora tengo cargador doble Ahora sí que te voy a hinchar a balas Recarga los dos Venga Tío, me ha mandado uno volar Venga el dron De paseo Vamos Vamos Que esta vez no me aparezca uno por al lado Vamos Vamos Pillo balas Pillo balas Pillo balas Corre, corre, corre Que eso explota Me cago en la madre que le parió Joder Y me ha explotado aún así, eh Vale Hay uno aquí Bueno Quien dice uno Dice dos o tres Vale ¡No me jodas! ¡Uh! Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bien, ¿no? Bien Me alegro Me cago en la puta ¿Qué mierda es esa, tío? No sé si coge la perforante, tío Vale Vamos a probar esta vez la perforante Porque el bicho ese Flipa A ver Vale ¿Había vida por aquí? Cosas de estas Ahí hay una granada Mira aquí, mira Vida Un hacha Vale, ya están por aquí Vale, ya me han visto Así que atacar Vamos Otro liquida por ahí Tenemos uno ahí arriba Tengo uno aquí En el puto lado Vale El drone a la mierda Escudo Escudo Coño Vale Uno aquí No me jodas ¡No me jodas, tío! Pero ¿qué cojones hay que hacer Para matar a estos hijos de puta? Sos muertos, chaval Pero escuchas Se ha flipado en esta En esta misión No me jodas A ver Cargador doble otra vez Venga Cargador doble Llevo el 50% de la vida El escudo lo llevo en 103 La vida en 80 y algo Vale ¿Qué más hay? ¿Esto qué es? Ojo Más camu Más blindaje Vale Dame mi este Más blindaje Coño Coño Que mojones Este ha salido Cuidado De momento no me han visto ¿Eh? Tirao ahí de hacha Rápida Tirao de hacha Ahí rápida Vale Ahora sí que ya me han visto Ya lo hemos probado Vale A tomar por culo el drone Ahí He liquido Uno Espérate otro drone ¿Cuántos drones tiene? Vamos 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 Por aquí Por aquí Por aquí Vale Tengo por culo el drone A ver si hay algo por aquí Interesante De curación Mira aquí creo que hay No Bala Vale ¿Cuántos drones viene? Ahí va LOL Corre El hijo de puta este Corre 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 No sé ni dónde meterme Hostia aquí hay blindaje 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 Power Vale Vida 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 Vale bien Un poquito de vida buena ¿Dónde mierda está el pavo este? Está ahí Corre 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 que esta me la puedo hacer Joder el pavo ¿no? Como dispara ahí a granel No se corta ni un pelo ¿Dónde coño está? Oh Espérate Ya está Uff Menos mal Voy a mirar Voy a mirar que igual encuentro cositas que me sean útiles Ahora salto Ahora salto Un segundo Inspeccionar Balas Mira Medicina Que ya salto pesado Espérate hombre Estoy pillando aquí material guapo Vale Me cago en todo Salta de una vez PJ Preferiría no perder más tiempo en este agujero radioactivo Salta a bordo Que ya voy Pesado Que eres un pesado Estoy a tope de todo A ver aquí arriba se me ha dejado algo De munición y demás A tope, a tope, a tope A tope Oh Quite mejora Vamos Eso sí que me gusta A ver Vale Salta de una vez PJ Preferiría no perder más tiempo en este agujero radioactivo Que ya voy No me jodas No me jodas Vale Pero mal hay que saltar ya Tengo el kit de mejora No Vale Voy a poner Vale Hemos evacuado a todos del tejado Sí, sí, sí Salta a bordo Blasco Voy Segundo Ahora salta Blasco Un segundo Esta vez lo voy a hacer bien El kit de mejora estaba aquí Vale, bien Menos mal Menos mal está ahí, ¿sabes? Balas a tope Menos mal No me ha tocado repetir todo Me hubiera dado un yuyu, ¿eh? Os lo digo en serio Pero muy en serio O sea Me muero Si me toca repetirlo entero A ver Ahí está Armadura a 200 Y ya está a tope Vale A ver ¿Y ahora qué? ¿Cómo salto? ¡Corre! ¡Uy! Ahora sí, joder ¡Uf! Tienes una pequeña Zeta Tú lo eres, Abby Claro Una pequeña Grey Una Grey pequeñita Hay que arreglar las cosas, Grey Devolver el espíritu de lucha al pueblo americano Iniciar una revolución Mierda Hemos luchado cada día Joder, Blaskovich La América Blanca Ha hecho las maletas y se ha rendido Creo que ya no tiene ganas de combatir más No, hacen lo que el puto Führer les dice que hagan Tonterías Quieren luchar contra los nazis igual que nosotros Solo necesitan que les digan cómo ¿Sabes quién manda en el sur desde que los nazis llegaron? El puto Ku Klux Klan Tengo razón Así es Dime qué harás ¿Irás a cogerlas de la mano? ¿Tender puentes y a persuadir para que se unan a nuestra causa? Despierta ya, Blaskovich Olvídate de los traidores Céntrate en los de abajo Mira Estoy en las últimas No sé cuánto tiempo me queda Ni siquiera puedo permanecer en pie sin ayuda Los hay peor Quizás tengas razón Y los americanos se hayan Acostumbrado a la tiranía Y quizás los nazis sigan mandando después de que yo la palme Grace siempre tiene razón, hermano Lo aprendí a las malas No lo sé Pero dejar A los americanos sin libertad es jugar con fuego Y pretendo echar gasolina Deben saber que no tienen por qué aguantar más Y lo sabrán aunque eso sea Lo último que haga ¿Ves? A eso me refiero, Blaskovich ¿Quieres aterrorizar a los nazis? Darles fuerte y que todos lo vean ¿Quieres causar un verdadero estropicio? Pues soy la mujer apropiada Así que si aún tienes capacidad y ganas para matar nazis Tienes suerte Tengo un plan que conmocionará a toda la nación ¡Ah, joder! ¿Puedo volver a casa? ¿A Roswell? ¡Claro que sí! ¿Qué pensaste? ¡No hay ya! ¡Bien! Creo que ya te tengo, mi pequeño Goyim ¿Exos? No lo sé, Max L ¿Aquí es donde se toman las decisiones? ¿Dónde hay un sitio cerca para dormir? Este parece libre ¡Súperespes! ¡Eh, inglés! Necesito un nuevo hogar para mi gente Enchufes, acceso a la radio y un baño ¿Vale? Por favor ¿Cómo? Por favor, si pides algo a ti, por favor Y no me llames inglés Vas a plantarme cara, cabronazo, a hacer tu trabajo Porque a mí me valen las dos Da igual, no tengo ningún control sobre esta cosa Me alegra ser útil ¿Sí, jefa? Dormiremos aquí Oh, claro, hermana Vale Escuchad, hermanos y hermanas Este... Inglés tiquismiquis Os dirá dónde instalaros Quiero que os busquéis... Un sitio para dormir y conozcáis a la tripulación No deis por saco Pero tampoco aguantéis nada Joder Como ha dicho esta amable dama ¡Seguidme! ¿Hay nucleares a bordo? Sí, las hay Tenemos almacenadas cabezas nucleares abajo en la sección F Tenemos que echarle el guante a una Pero hemos vuelto a sellar la entrada a esa sección Porque se ha inundado desde el ataque ¡Horja! ¿Sabes nadar? Me va a tocar Ya lo veo venir Me va a tocar Ya mira, ahí le ponéis florecitas y todo Vale Entre en la sección F Venga Mostrar en el mapa Vale Venga, vamos Venga, vamos para allá A ver Sección F Vale, por aquí ¿Has visto ya el nuevo matadero que Seth construyó en la galería de tiro? Lo he probado, pero mi tiempo fue malísimo A ver No se siente lo mismo cuando los blancos lo dispararon Vale, por aquí ¿Qué es esto? Seis Vale Un placer, Capitán Blaskovic Sí, un placer Un placer me va a dar a mí tener que entrar aquí y nadar Que de hecho aquí fue donde recordaréis que estuvimos para matar a todos los chivatos que habían aquí metidos A ver Digo yo Si está inundado No debería haber nadie Digo yo Eh No disponible ¿Qué pone aquí? Evans Water No disponible Vale ¿Y aquí qué? Ah, no, coño Por aquí Vamos Y El traje El calor húmedo Este picorro horrible Como lo soportaba sin rechistar Me aprieta tanto que me cuesta respirar Y aún así Caroline Has dejado dentro un vacío inmenso Sí, sí Has dejado un vacío súper intenso Aquí no se ve una mierda También te lo digo Hostia Me estaba muriendo, ¿no? Eh... ¿Y aquí cómo? ¿Y aquí cómo salgo? Ah, vale Ahí hay una escalera Vale Ya decía yo, tío Me estoy muriendo, tío Vaya mierda de traje, ¿no? Vale Por aquí Nada, nada Ahí con alegría Ahora vamos Teníamos un... Una mejora Así que vamos a aplicarla Un kit de mejora Eh... Teníamos puesto El cargador doble Y creo que le vamos a poner Una mina telescópica De franco, tío Puede estar guapo, ¿eh? Puede estar bastante morongo Así Perfecto Ahora me gusta más Apaga el ventilador Vale Así puedo Pasar ya por ahí, ¿no? Vale Pero si estoy en pie Solo por tu traje Y por la causa Y por Aria Su voz Su gloria Me sostiene Vale ¿Qué hay aquí? Ok Misión ¿Aquí qué hay? Aquí bebida Perfecto Joder Ya al 100% Encimo Eh ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hace esa mierda ahí? Blaskovich Tengo noticias He estado estudiando El plano de ingeniería Y parece que hay Un sistema de defensa Que protege Las cabezas nucleares Veo hasta 5 sarcófagos De hibernación cerca Prepárate para lo peor Grace Corto y cierro A ver Ok Ok ¿Cómo se sacaba la otra? No No A ver A tope Uy Acabo de tirar un hacha Sin querer Espérate que la recojo Esto es por aquí ¿Cómo se sacaba el arma esa, tío? Eh... Selección de armas Ah, vale Vale Ya me acuerdo Joder Ahí está La láser Esta es la que mola ¿Y aquí qué? Aquí me tengo que dejar caer No veo una mierda Necesito luz Sí, sí No se ve una mierda Ahí está Eh... ¡Qué cojones! Toma Maldito saco de mierda ¡Qué huevos! ¡Otro! Venga, toma ¿Por qué están estos bichos aquí? ¡Toma! Venga, ahí está Calentigo que te me vas a ir ¿Qué cojones? A ver Ahí está La tengo full Joder, yo creo que esta zona está medio... Eh... A ver Cabeza nuclear Aquí, entonces Vale, por aquí Eh... ¿Qué se supone que debo de hacer? ¿Dejarme caer aquí sutilmente? Y si aún no recibes He llegado a esta conclusión Pase lo que pase No puede enterarse De que va a criar sola A nuestros bebés Hasta entonces Esa carga es solo mía Ok, muy bien Vamos a cargar esta Pantalla la cargadita Ahí está Y de paso cojo pues esta otra vez Así llevo ya dos A ver... Vale, por aquí estamos cerca Nada pasa nada A esto me lo pongo yo rápido A este me lo pongo yo también rápido Coño Coño ¡Ostias! Vale, pillo otra Lo que me extraña es que estas de aquí no se hayan abierto Ya No sé si coger esta Aún le queda Energía ¿Qué pone aquí? Se abre en la otra parte ¡Qué bien! A ver... Y debo de ir Justo Aquí Creo que voy a aprovechar Y la voy a cargar un momento Ya que estamos Y así Ya por lo menos la tengo cargadita ¿Sabes? Que nunca se sabe Ahí está Vale Venimos por aquí así con alegría Me marca que está ahí el objetivo Vale Aquí se puede tener que entrar por algún sitio Mira Por aquí Vale FAKE Joder En cuanto abran la puerta Se van a abrir las otras dos, ¿no? ¿Y esta la puedo abrir? No, disponible, vale Vale, por Dios Lo que voy a hacer Es no acercarme a ella Que no se note Caroline Morir me está volviendo mentiroso Vale Ahora es cuando se van a abrir Las otras dos puertas, seguro Estas dos que quedaban O no Bueno, igual no Ni idea Vale Subimos La puta de jeje he tirado con el arma Sí La he tirado Ahora voy con la mía Cogemos vida No, por culo El drone ese Dios Vale Creo que se había roto Vale, ya está roto Ahí está Perfecto Uy Esas cápsulas Que mal rollito Me están dando Voy al enchufe Carga Carga rápido Porque vienen Vale Ya está Gírate Gírate ¿Dónde está? Vale Llevan por aquí Y le trincamos su arma Venga ¿Quién va a salir ahora? ¿Quién va a ser el valiente Que quiere salir? A ver Pillamos Parece ser que de momento No hay que salir nadie más Pillamos ahí buena armadura Eso viene bien Siempre Vale Pues Continuamos A ver ¿Qué hay aquí? Está a tope De toda la munición Vale Perfecto Se abre En otra parte Ok Otra vez se abre En otra parte Siempre hay que estar Mirando un poquito Las cosas Lo que me gustaría saber Es Cómo mierda Se abre Esta puerta Habrá que hacer Una especie De parque ¿No? No Buena idea Buena Buena pregunta Mejor dicho Cómo mierda Entro La verdad Buena idea A ver Si me alejo Que me marca A un lado Y luego al otro Vale Ahí es donde he cargado mi arma Por donde mierda se va Tío Estoy un poco Perdido Ahora mismo Vale No Esto de ahí Amigo 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 Ahí está Ahora Coño Ya decía yo Por cierto Acabo de ver Creo a alguien No deseado Me va a tocar ¿Dónde está? Cojones Como sube Te tenía que poner El fin Desde luego Vale Eh No, no, no me jodas Al lado mío Chaval Vamos Venga Culminado Ala Ahí está Ya está Mira como lo sabía Mira como Es que lo sabía Que iban a salir Vale Cogemos la cabeza Menos mal Y ahora hay que volver Encontré la cabeza Nuclear Bien Dársela al viejo Seth No Le he pasado Los detalles Cuidado Simpson No es un shasuke Está bien Deje que le vea Está un poco pálido Sienten náuseas ¿Tiene fiebre? Estoy bien Como nunca Como nunca Bueno Tengo que ocuparme De esto Usted descansa Ya lo haré Cuando muera Pues hágame el favor Antes de morir Ve a Grace Está en el timón Ya sale En la habitación De Caroline Vale Pues vamos a mirar A ver Uy Tenemos una nota Tenemos esto Para inspeccionar Siempre hay cositas Por ahí ¿Sabes? Otra cosa Para inspeccionar Su gato extraño Ese tío Debería tomárselo Con calma Jingle Jingle Me hace gracia Como habla Este hombre Tío Vale 29 Eh Espérate Que por aquí Me ha salido También algo Para echar un ojo O no Ah Esto Vale Una ilustración Vale Perfecto A ver Vamos a ver Donde Donde está aquí Saludos Saludos Camarada Vale Tengo que bajar Escaleras para bajar No hay Así que yo bajo Por aquí A mi rollo Vale Seguimos Aún no me conozco El sitio este La verdad Tengo que ir mirando Un poco Como sea Como se Es el alma en pena La mujer Siempre está con cara triste Adiós Mírame Ania Soy el hombre De Ogonata ¿Cómo me voy A acercar a ti? Me da igual Encontraremos Una solución Como siempre ¿Eh? Oye ¿Por qué No lo intentas? Porque me estoy Muriendo Y cuanto más tiempo Pasemos mirándolos Será más duro En una semana Estaré bajo tierra Eso no lo sabes Predices el futuro No actúes Como si ya supieras Lo que va a suceder Bueno El baño funciona Joder ¿Es que si aún Sigues aquí? Mueve el culo Basta control de misiones Y pon las cosas En orden El helicóptero Has 2 Ya está en marcha En el hangar Y te llevará Hasta Galveston Pero desde ahí Tienes que improvisar Claro Jefa Vlascovich Ve al hangar Y asegúrate De que el Has 1 Está listo Para la misión No estará ahí Para ti No educar a nuestros hijos Es muy duro de aceptar Pues no te rindas William Porque yo nunca Nunca lo haré Jamás Ven conmigo a las duchas Te quitaremos esto Y te limpiaré Hueles mal No mi amor Me da miedo Quitármelo Y no podré Volver a levantarme Debo seguir en pie Mientras pueda Pero hombre Que se podría duchar Un poquito Pues igual La cagué Si Se lo he dicho Resulta Que a quien Intentaba No hacer daño Era a mi mismo Pero La has cagado Bonico La has cagado Pero como Como los champions ¿Sabes? Como los champions De toda la vida La has cagado A ver Hangar No Lo que tienes Es cara de frío Exactamente Bueno Gente Vamos a dejar Esta visión Para El próximo Vamos a recargarlo Mejor dicho Venga Vamos a recargarlo Que yo creo que igual Recargándolo ya está Creo que necesito Más potencia Ah necesito más potencia Espérate un segundo Don't worry my friend Ahí están Cargamos Perfecto No sabía yo que está Este arma también cargaba Joder La caña Carga más ahí Mira como sube la barrita Una más Y listo Una más Y está ya cargadito Vale Y aquí está la última Uypa Está abajo Helicóptero listo Debería decírselo A Grace Pues sí Vamos a decírselo Y lo vamos a dejar Ya por aquí Para el próximo episodio Vale Que bueno Espero que sea Prontito A ver Eh Dónde está Dónde está Está aquí Eh Qué pasa Loca Eh Por aquí Me tiro Ya más o menos Algo Voy intentando saber Vale Lo vamos a dejar aquí En el próximo episodio Porque claro Si hablamos con Grace Vamos a salir del nivel O sea vamos a empezar ya otro Así que Espero que os haya gustado chicos Espero que le deis Un bonito like Y que nada Que nos vemos En el próximo vídeo Un saludo muy pero muy muy grande Y adiós